hola qué tal buenos días para todos la propuesta de esta semana será hacer este mantelito de forma cuadrada con importantes calados y cuatro piñas centrales como vieron el comienzo del vídeo lo hice en dos colores solamente el centrito de un color diferente y queda muy muy lindo para lucir en las mesas también como funda o tapa de un cojín este es una buena opción yo lo quise hacer para los almohadones de mi cama pero como tejí en hilo grueso me quedó demasiado grande entonces bueno queda como mantelito pero la idea era hacer la funda de un cojín tiene 49 centímetros de ancho sí y pesa 93 gramos está hecho con un hilo ecológico de dos casi tres milímetros y una aguja de 1.75 milímetros yo sabiendo que este tipo de hilo si yo le pongo dos o dos cincuenta de ganchillo de aguja va a quedar mucho más grande entonces como yo ya tengo experiencia en tejidos con hilo grueso siempre uso más chica para que el diámetro sea un poco inferior porque si no todo queda muy extraordinariamente grande lo pueden tejer también con hilo finito por ejemplo hilo de algodón sí o con acrílico lo que quieran de un milímetro y queda mucho más chico y bien prolijo bien este delicadito para lucir también bueno vamos a comenzar paso el hilo por entre mis dos dedos voy a comenzar con un hilo diferente porque voy a hacer el centro diferente lo cruzó un poquito coloco mi ganchillo aquí aquí y traigo la hebra de abajo con el pulgar aprieto tiro la colita para atrás sujeto un poquito ahí levanto una dos tres cadenas para el primer punto adentro de esta anilla vamos a hacer 16 puntos altos contando con las tres cadenas nos restarían hacer 15 y comenzamos 2 4 5 hasta llegar a 16 una vez que tenemos los 16 puntos realizados estiramos aquí la hebra y tomamos la piolita de inicio y vamos a ajustar lo más apretadito posible para cerrar la argollita este hilo después lo vamos a esconder bien por detrás y lo vamos a rematar ahora cerramos la vuelta con punto deslizado la tercera cadena de inicio que sería ahí ajusto levantó tres cadenas para el primer punto y voy a realizar otro punto alto en el mismo lugar que sería el aumento de ahora en más hasta el final de la vuelta vamos a tejer dos puntos altos por cada punto de base que serían los puntos principales necesarios para cada punto más el aumento entonces dos puntos por cada punto 1 y 2 continuamos repitiendo la serie así vamos a ir por toda la vuelta cerramos la vuelta a la tercera cadena aquí mismo levantamos tres cadenas para el primer punto en el mismo lugar hacemos un punto alto tejemos dos puntos altos consecutivos uno en cada punto ahí va uno y aquí va otro ahora hacemos tres cadenas de separación y repetimos dos puntos consecutivos primero uno y después otro cerramos y ahora hacemos dos puntos altos juntos como empezamos lo terminamos este es el primer motivo dos cadenas saltamos un motivo que forma una ve acá lo dejamos libre y tejemos aquí dos puntos altos juntos dos consecutivos tres cadenas dos puntos consecutivos y dos puntos juntos en el mismo lugar separamos con dos cadenas y repetimos por todo el contorno el mismo motivo cerramos cerramos la vuelta yo voy a cambiar de color y por eso voy a hacer una cadena más de seguridad y ya tengo cortadito el hilo si si ustedes no van a cambiar el color simplemente se van con punto deslizado para empezar a trabajar aquí en las tres cadenas pero yo como voy a hacer con dos colores es que lo hago de este modo todo me voy a las tres cadenas y hago tres cadenas para subir dos y tres la primera es de seguro para trabar el tejido ahí corro bien y aquí dentro vamos a hacer 10 puntos altos contando con las tres cadenas restarían 9 9 2 y corri bien 7 8 y 9 separamos con dos cadenas y vamos a trabajar aquí en las dos cadenas vamos a hacer un abanico la serie de esta vuelta sería la base de la piña en las tres cadenas y en las dos cadenas va a ir el abanico el abanico consta de tres puntos altos para la primera mitad así separamos con dos cadenas y hacemos tres puntos altos en el mismo lugar dos cadenas de separación y nos toca trabajar en las tres cadenas y aquí va a la base de de la piña que son 10 puntos altos 1 2 4 5 6 7 8 9 y 10 separamos con dos cadenas y repetimos el abanico así vamos a ir por toda la vuelta cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena se apretó y paso a mostrarles lo siguiente tenemos cuatro abanicos y cuatro bases de lo que es la piña continuamos aquí levantamos tres cadenas para el primer punto y una cadena de separación en el punto que sigue hacemos un punto alto separado por una cadena y así con toda la base de la piña punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena la piña se empieza a abrir dejando la cadena de separación y así empieza a abrir ahora separamos con tres cadenas y repetimos el abanico dos cadenas de separación y tres puntos altos tres cadenas de separación y repetimos esto aquí hacemos el abanico y continuamos unimos con punto deslizado allí y aquí dentro así hacemos un punto bajo elevamos dos cadenas al aire y por cada hueco un punto abajo dos cadenas y aquí un punto bajo dos cadenas y repetimos así dos cadenas y hacemos el punto bajo dos y el punto abajo ahora hacemos tres cadenas de separación y aquí dentro del abanico vamos a hacer tres puntos altos seguidos separados por dos cadenas tres puntos altos seguidos dos cadenas y nuevamente tres puntos altos seguidos en el mismo lugar dos cadenas tres cadenas de separación esto les explico que es así porque después va a ir un abanico acá y otro acá para que esto se empiece a ampliar con las dos cadenas nos vamos aquí al primer huequito y ahí hacemos el punto abajo y repetimos dos cadenas punto abajo dos cadenas punto abajo y así vamos a ir trabajando primero este motivo y después este así va tomando su forma y acá tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho son ocho porque acá está el inicio por eso no se ve bien son ocho arquitos en la que viene serán siete después serán seis y así vamos a ir formando la piña bueno clavamos acá acá donde está el punto con un punto deslizado nos vamos aquí dentro y hacemos una cadenita que ahí vamos a aprender en la próxima dos cadenas al aire y aquí hacemos nuevamente los arquitos con punto bajo dos cadenas arquito dos cadenas arquito con punto abajo esto es el arquito dos cadenas y prendemos con un punto bajo así así separamos con tres cadenas y ahora vamos a trabajar los abanicos aquí va a haber uno y aquí va a haber otro entonces aquí hacemos tres puntos altos para la primera mitad separado separados por tres cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar ahora separamos con dos cadenas y vamos a trabajar aquí nuevamente el abanico igual a este tres puntos altos separados por tres cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar tres cadenas y continuamos la secuencia de los arquitos aquí ya mismo clavamos con un punto bajo y continuamos dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo y así vamos a ir por toda esta vuelta y continuamos con los puntos bajos dos cadenas y vamos rellenando la piña con punto bajo y esto ya es de repetición lo que va a cambiar va a ser donde están los abanicos tres cadenas de separación y aquí repetimos tenemos el abanico tres puntos altos para la primera mitad tres cadenas de separación y realizamos la otra mitad ahora dos cadenas y aquí en el cuadradito este de acá va a ir un nuevo abanico tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos en el mismo lugar dos cadenas y repetimos el abanico aquí total vamos a tener tres en esta vuelta en el mismo motivo me refiero tres cadenas tres cadenas de separación y vamos a repetir la piña y vamos directamente al arquito y de ahí punto abajo dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo así vamos a ir repitiendo toda la vuelta vamos a cerrar la vuelta vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado aquí mismo hacemos el punto bajo una dos cadenas y continuamos con los arquito dos cadenas dos cadenas arquito todo esto ya es de repetición amigos ahora vamos a las tres cadenas de separación aquí vamos a hacer el abanico tal cual vamos a hacer este grupo de tres que tenemos acá acá aquí dentro entonces vamos a hacer tres puntos altos seguidos separados con dos cadenas nuevamente otro grupito de tres dos cadenas y otro grupito de tres y ahí tenemos los tres ahora separamos con dos cadenas y nos vamos a hacer el abanico de la esquina como empezamos terminamos aquí son tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos en el mismo lugar tres cadenas y empezamos con la piña nuevamente los arquitos de dos cadenas clavando con un punto bajo y así vamos a ir repitiendo la serie unimos acá aquí con un punto pasado todas las vueltas igual y nos vamos aquí con punto bajo levantamos dos cadenas siempre vamos vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo hasta el final de la piña así ahora tenemos cuatro arquitos tres cadenas y acá tenemos predispuestos así nuestro nuestros abanicos entonces vamos a trabajar en cada uno de ellos hacemos tres puntos altos para la primera mitad tres cadenas y completamos con tres puntos altos dos cadenas y hacemos un abanico aquí tres cadenas y repetimos la otra mitad dos cadenas y hacemos un abanico acá dos cadenas y nos quedaría el último abanico y lo hacemos tal cual esta serie de abanico hace como una flor en nuestra carpeta mantelito centro de mesa como quieran nombrar queda así tres cadenas y repetimos la serie de la piña clavando el primero con un punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo en el arco que sigue dos cadenas en el arco que sigue dos cadenas y repetimos ya aprendí acá como les enseñé y continuamos de repetición dos cadenas y prendemos con un punto bajo dos cadenas punto bajo en el arco que sigue dos cadenas y repetimos ahora tenemos tres arcos tres cadenas de separación y hacemos este abanico tres cadenas y lo completamos dos cadenas y lo completamos dos cadenas y lo completamos dos cadenas de separación tenemos primero los dos abanicos prontos antes de hacer estos dos que tenemos acá tenemos este huequito si esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad y esto sería un centro tomamos como referencia estos tres grupitos esto es un centro aquí dentro vamos a hacer tres puntos altos consecutivos dos cadenas tres cadenas y tres puntos altos dos cadenas dos cadenas dos cadenas y repetimos dos cadenas y repetimos tenemos el último abanico tres cadenas de separación y realizamos la piña así es como nos tiene que ir quedando nuestro motivo con estas tres cadenas nos vamos a las piñas tenemos hecho este espacio de abanicos y le había dicho tres cadenas acá son cinco disculpen cinco cadenas cadenas y clavamos con punto bajo en el arquito dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo así vamos vamos a seguir trabajando hasta el final vamos a seguir trabajando hasta el final